De regreso en Tele13. Es uno de los economistas más comentados del último tiempo. El francés Thomas Piketty suma halagos y críticas con su teoría sobre la desigualdad. Llegará en las próximas horas a nuestro país para exponer en algunos foros, y en exclusiva para la televisión chilena, conversó antes con Tele13. No caben muchos libros más en su oficina en la Escuela de Economía de París, pero hay uno propio que se repite en al menos una docena de idiomas distintos. Es el capital del siglo XXI que el economista Thomas Piketty publicó en 2013 que solo en Estados Unidos vendió más de 300.000 copias y que fue traducido a 35 lenguas. En él advierte sobre el aumento de la desigualdad. Yo creo que el suceso de mi libro, El Capital del XXI, exprime primero un gran necesidad de democratización del conocimiento económico. Es decir, hay muchos de los que expliquen que es demasiado complicado para ellos. Y que expliquen que la economía hace algo para los expertos, que es una ciencia tan sofisticada que es imposible de comprender si no es un experto. Este francés de 43 años plantea como una solución a la desigualdad un impuesto progresivo a la riqueza, lo que ha generado críticas y aplausos en todo el mundo. La próxima semana, visitar a Chile afirma que no viene a dar lecciones de lo que hay que hacer. Sur las reformas fiscales actuales, yo comprendo que el gobierno quiere acceder las recetas fiscales para las movilizar para invertir en educación. Eso me parece ser una buena estrategia. Si comparamos los diferentes países europeos, hay 28 países en la Unión Europea, si hubiera un impuesto para tener riqueza, entonces los países más ricos de la Unión Europea serían la Bulgaria y la Roumanía, que tienen alrededor de 20% del PIB en impuestos. En las más de 600 páginas de su libro, Piketty estudia lo que ha ocurrido con la brecha entre ricos y pobres en los últimos 250 años. Afirma que cuando la acumulación de riqueza crece más rápido que la economía general, la desigualdad aumenta. Je crois qu'il faut remettre en cause ce type de discours sur la base tout simplement des expériences historiques qu'on a sous la main et qui montrent que les élites feraient bien d'accepter un minimum de redistribution et d'investissement social. Parce que pour croître au XXIe siècle, on a besoin d'avoir un investissement notamment éducatif dans le très large groupe de la population et pas simplement chez les élites ou les enfants des élites. C'est un sujet important de discussion aujourd'hui en Chili. No solo su libro ha generado controversia. Piketty estaba incluido en la lista de quienes recibiría la Legión d'Honor este 2015, la más alta distinción francesa. Pero él rechazó el reconocimiento, indicando que no es el papel del gobierno el decidir quién es honorable. Je ne cherche pas les honneurs. Moi, ce qui me fait plaisir, vous savez, c'est vraiment quand je rencontre des gens tout à fait normaux qui ne sont pas des universitaires ou des économistes et qui me disent qu'ils ont lu mon livre jusqu'au bout et qu'ils ont tout compris et que ça les aide dans leurs discussions politiques avec leurs amis, avec leurs voisins. Libre que a hecho a varios repensar las teorías económicas y la desigualdad y cuyo autor prepara su visita a Chile para la próxima semana. Personaje brillante y controvertido que va a estar esta semana en nuestro país, la semana que comienza.